Consideramos por ello, señores, que es acertado, como ya lo dijo la presidenta, que la comisión reconozca que el 7 de diciembre del 2022, el expresidente Pedro Castillo violó el ordenamiento constitucional a dar un golpe de Estado, contraviniendo, ya se dijo, normas, principios elementales y atentando de manera indiscutible contra los valores democráticos fundamentales que tanto nos costó recuperar a todos los peruanos. La comisión también ha rechazado el exceso de quienes han protestado de manera violenta en el periodo en cuestión, diversos incendios en las sedes de administración de justicia y comisarías, lo que obstaculizó, como se lee en el informe, la circulación normal de la provisión de alimentos, todo lo cual ha vulnerado también el derecho al libre tránsito, a la libertad de circulación y lo que es más grave a la vida y a la salud de las personas. La comisión también reconoce y lo valora el Estado peruano la difícil situación que tuvo que afrontar este gobierno constitucional para lograr el control de las protestas y, asimismo, valora y reconoce la voluntad política del Estado, el reconocimiento económico a los deudos de las personas fallecidas en estas protestas sociales. Igualmente, se reconoce y valora el marco normativo que tiene el Perú para proteger el derecho a la protesta y una de las más avanzadas legislaciones que regulan el uso excepcional de la fuerza, el mismo que incorpora estándares internacionales sobre dicha materia. Otra precisión muy importante. El informe no atribuye, repito, no atribuye responsabilidad penal ni de otra índole a título individual a ningún funcionario del Estado, a ninguno. Es un informe, lo repito, temático que contiene recomendaciones cuya implementación, como bien se ha dicho, el Estado canalizará en su debido contexto. Desde el inicio de las protestas, el Ejecutivo ha mantenido una posición dialogante con todos los sectores de la sociedad, disponiéndose inmediatamente el viaje de los ministros de Estado a las zonas en conflicto con el fin de entablar aquello que ya hemos conseguido hoy día, un diálogo constructivo con los representantes de las comunidades afectadas dentro del marco del Estado de Derecho. El Estado peruano, desde el Poder Ejecutivo, como ya lo dijo la señora Presidenta, instaló una comisión multisectorial que tiene a su cargo la atención integral de los deudos de las personas fallecidas, así como los heridos que sufrieron lesiones de gravedad. Como parte de la atención integral a las familias de los compatriotas afectados, se emitió el decreto de urgencia 006 en febrero del 2023, mediante el cual, por decisión de la Presidenta Boluarte, se dispuso a otorgar un apoyo económico a favor de los deudos de las personas fallecidas, así como las demás personas heridas de gravedad. Similar beneficio se otorgó a los familiares de seis integrantes del Ejército que fallecieron lamentablemente el 5 de marzo del 2023 en la ciudad de Ilave, Ipuno. A la fecha, hay que decirlo, esta comisión multisectorial ha atendido a 103 personas heridas de gravedad y a 111 deudos de 61 personas lamentablemente fallecidas. Igualmente, el Seguro Integral de Salud viene realizando el seguimiento de las atenciones en la salud, tanto física como mental, de las personas afectadas. Debo recordar que la política general de gobierno contenida en el decreto supremo 042-2023-PCM ha establecido como lineamiento de carácter prioritario el garantizar el acceso a la justicia y apoyo a las familias de las víctimas de las movilizaciones sociales y propiciar el diálogo y la concertación nacional. Asimismo, en dicho marco normativo se ha contemplado como una de las líneas de intervención intercultural la erradicación de todo acto de discriminación étnico-racial. Con esta convicción, señora presidenta, el gobierno no cesará en sus esfuerzos por generar un diálogo inclusivo que tenga en el centro de atención a las peruanas y peruanos con mayor vulnerabilidad, fomentando la pacificación y reconciliación nacional sobre la base de la verdad, la justicia y la adopción de medidas para evitar que los lamentables sucesos generados tras el golpe de Estado de Castillo no se repitan nunca más. En el diálogo nacional que se ha establecido, la señora presidenta de la República y la presidenta del Consejo de Ministros hemos tenido más de 500 reuniones con más de 800 dirigentes regionales de diversos niveles. Y en ellos hemos podido lograr acuerdos significativos para la pacificación del país. Como reflexiones finales, si me lo permiten, debo recordar que el Estado peruano recuerda a la comunidad internacional que nuestra esencia de nación pluricultural, multietnica, plurilingüe, donde la diversidad es un rasgo esencial de nuestra riqueza como nación y grandeza como pueblo, no claudicará en su esfuerzo para garantizar la plena aplicación del principio de igualdad de todas las peruanas y peruanos ante la ley y del goce de las libertades y derechos fundamentales sin ningún tipo de distinción de raza, credo, origen ni por ningún otro motivo. En razón a los puestos por las señoras y señores ministros, el gobierno propone a la Comisión Interamericana la implementación de un mecanismo de seguimiento de sus recomendaciones a través del relator país, a quien se le brindarán todas las facilidades para que desarrolle con absoluta independencia su trabajo. Concluyo, señora presidenta, haciendo votos para que entre el Estado peruano y la Comisión prime el mutuo respeto, el diálogo directo y oportuno, y sobre todo para que se adopten decisiones con total objetividad, alejando factores ideológicos y políticos. Quiero culminar con tres apreciaciones que considero son absolutamente indispensables en defensa de la verdad. En primer lugar, recordar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su papel fundamental como organismo internacional en la protección y en la defensa de los derechos humanos de toda la población, y no solo de aquellos que reclaman un nuevo cambio en la política de gobierno o una nueva constitución. Del mismo modo, debo declarar que no parece ajustado a los criterios de razonabilidad y de proporcionalidad que la Comisión Interamericana concluya que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza, tan solo con algunas entrevistas y dos visitas al Perú. Es un aspecto que consideramos debe ser reforzado en este informe. En la Comisión Interamericana, también en el caso de los heridos militares y policiales, no ha hecho un análisis concienzudo, no los ha entrevistado, pese a que ellos son quienes resguardan la seguridad nacional y el bienestar de cada uno de los peruanos. Es más, en el caso del suboficial Sonjo, el héroe de la Policía Nacional, que fue quemado vivo dentro de un patrullero, solo es mencionado como un hecho más. Diez palabras se refieren a él en un informe de 107 páginas. En consecuencia, señora Presidenta, como lo dice en el párrafo 82 del informe de la Comisión, según la Defensoría del Pueblo, del 7 de diciembre del 2022 al 23 de enero del 2023, se registraron 477 protestas, incluyendo 323 movilizaciones, 80 paralizaciones, 68 concentraciones. Esa ha sido la sonada que el gobierno constitucional de la presidenta Boluarte y la democracia han conjurado. Y lo que tenemos hoy día es un país con paz y tranquilidad. Y, por supuesto, el siguiente paso será el de la reconciliación nacional. Muchísimas gracias por la atención. Gracias. Gracias, Premier. Muchas gracias. Finalmente, según lo acordado, tendremos la intervención de cuatro medios de comunicación con una pregunta por cada uno. Iniciamos con el señor Jorge Madico, de Panamericana. Muy buenas tardes, Presidenta, señores ministros. Voy a comentarles sobre algo que ustedes medianamente han podido responder. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en su informe final que hubo graves violaciones a derechos humanos durante las protestas en el Perú. Citaré un poco. El Estado se caracterizó por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Algunas de las muertes pueden constituir ejecuciones extrajudiciales y masacres, señala el documento. Calificaciones que, por supuesto, presidenta, usted no comparte, como ha indicado. La consulta es, ¿qué hará el Ejecutivo para que estas situaciones no se repitan? ¿Implementará alguna estrategia diferente desde el Ministerio del Interior para abordar posibles manifestaciones futuras? Gracias por la pregunta. Nosotros, desde que iniciamos este gobierno, ha sido un Ejecutivo que llamó siempre a la paz, a la unidad y al diálogo. Y esa es la línea de trabajo. Otra línea de trabajo no tenemos. Yo le voy a pasar al ministro de Justicia para que pueda ahondar más en la respuesta. Gracias. Muy buenas tardes, presidenta, premier ministro, señores periodistas. En realidad, la conclusión de la comisión es que ha usado el condicional, que podría. Entonces, cuando se usa el condicional podría, es que puede ser o que no. Y eso se resuelve con la investigación. También, como ustedes han escuchado ya temprano en la conferencia de prensa, los comisionados han señalado que esa investigación corresponde al Ministerio Público. Y también, como ustedes han escuchado los comisionados, Rayón y Hernández, de que en el Perú hay una fuerte institucionalidad democrática. Eso es lo que han dicho. O sea, que ellos confían, por eso mismo, de que las autoridades tienen autonomía para resolver los temas, estos temas, previa investigación. Además, esta misma comisión ha señalado que ellos han hecho seguimiento al sistema judicial en el Perú, básicamente constituido por la Junta Nacional de Justicia, que es el que elige a los funcionarios, porque los funcionarios de la fiscalía y el Poder Judicial no lo elige el Poder Ejecutivo, sino una institución autónoma. De manera que por eso ellos han señalado que en el Perú hay una fuerte institucionalidad democrática y que confían en que las investigaciones darán resultados. Gracias, ministro. Continuamos con la pregunta del señor Igor Malca, de ATV. Buenas tardes, presidenta, ministros. Se han enumerado algunos aspectos, digamos, positivos para ustedes sobre lo que ocurrió desde el 7 de diciembre, pero siempre y sobre todo en el exterior se ponen sobre manifiestos los aspectos un poco más negativos. Yo no sé si políticamente ustedes se dan cuenta que este informe va a ser usado como insumo, sobre todo por las personas que todavía están dando vueltas en algunas capitales europeas, dando una versión del país, dando su versión del país, es un insumo incluso peligroso, porque cuando se asocia, aunque sea condicional, el tema de masacres con poblaciones étnicas o raciales, se está abriendo una puerta al tema del genocidio, se puede hablar de cosas bastante serias. Y en ese sentido, y el ministro Taro ha señalado que se pueden hacer ajustes quizás en este informe, si es que la comisión ve algunos aspectos que no se han notado, cuál va a ser la respuesta del gobierno para que así sea, para que más allá de las investigaciones que van por cuerdas separadas a nivel fiscal, judicial, la respuesta política del gobierno a este informe, para cuándo se prepararía. Y también si hay fechas que podamos hablar de este mecanismo conjunto, porque la comisión se ha puesto a disposición del Estado peruano, este mecanismo conjunto que ha planteado el ministro Tarola también, más o menos para cuándo podríamos estar implementándolo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sabemos como gobierno que para afuera hay una narrativa muy fuerte que no se ajusta a la verdad. Ellos saben que están mintiendo, ellos saben que este gobierno no es racista ni discriminatorio, muy al contrario. Creo que es el gobierno que por primera vez en estos últimos 30 años está atendiendo a los hermanos más vulnerables y a la población en general. Estamos invirtiendo millones de soles en poder atender lo que claman hace muchos años las hermanas y hermanos, que es tener agua y desagüe, que es ponerles centros médicos, que tengan médicos allí para que atienda no solamente una enfermera, que los colegios y las escuelas tengan los docentes en cantidad necesaria. Estamos haciendo todos los esfuerzos, no solamente porque tenemos la obligación como gobierno, sino porque nos nace el deber de servicio y así lo vamos a seguir haciendo. Los que salen con la narrativa falsa, que dijeron que el Congreso le dio un golpe de Estado a Pedro Castillo, ellos saben que están mintiendo porque el golpe de Estado lo dio Pedro Castillo y no el Congreso. Lo que el Congreso y las demás instituciones, como el Tribunal Constitucional y demás, aquel 7 de diciembre se pusieron de pie y restablecieron inmediatamente lo que la Constitución manda. Y los que salieron afuera con esa narrativa falsa lo saben y mienten, y si no lo saben, pecan de ignorantes, porque la verdad es única, acá ha habido un golpe de Estado. Se restituyó la institucionalidad y aquí estamos gobernando. Y nosotros, como Ejecutivo, no hemos atacado a ningún hermano ni ninguna hermana. Y por eso cuando el señor de Panamericana preguntó qué vamos a hacer si es que vuelven las marchas, estamos diciendo que nuestro gobierno ha atendido siempre el diálogo sincero, buscando la unidad y la paz, porque sabemos que desde esa línea podemos trabajar y podemos dar más empleo, podemos resolver los problemas de salud, de educación, de puentes, de carreteras, de mercados. Esa es la única forma, porque en zozobra, ¿cómo avanzamos, queridas hermanas, queridos hermanos? Tenemos que seguir trabajando en esa amplia unidad, porque cuando decimos, Perú, te quiero, digámoslo de corazón y no de palabra. Nosotros, el Ejecutivo, sí amamos al Perú y a nuestras hermanas y hermanos, y queremos trabajar por ellos incansablemente, 24 por 7 y 365 días, sin descanso. Sin embargo, para ahondar más en la respuesta, le paso los micrófonos a nuestra canciller. Muchas gracias, presidenta, premier, ministro, señoras, señores. La respuesta política del gobierno a este informe es precisamente la que ha dado hoy la señora presidenta de la República. A través de esta respuesta, el Perú está reafirmando su firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, que son además la base fundamental de la democracia y del Estado de Derecho. Precisamente el pronunciamiento de la presidenta hoy respecto del informe, evidencia ese fuerte compromiso del gobierno con los derechos humanos. Hay que recordar además que, como ya se ha dicho, este informe de la CIDH se da a partir de una invitación que el propio gobierno hizo a la comisión para que viniera a realizar las visitas que realizó. De manera que en estos momentos el gobierno ha iniciado un proceso de evaluación del informe. El informe acaba de ser emitido y es bastante voluminoso. Y de acuerdo a ese proceso de evaluación interna, se propondrán los lineamientos de seguimiento al informe. Hay que recordar y remarcar siempre, y no nos cansaremos de decirlo en todos los foros internacionales y en todos los tonos, y es que está comprobado, y además el informe lo dice, que el 7 de diciembre se produjo un golpe de Estado, perpetrado por el entonces presidente Pedro Castillo. De manera que esa es la realidad, todos la vimos, y bueno, lo que sucede, como dice la presidenta, algunos intentan decir otra cosa, pero la realidad es la realidad y no la podemos cambiar. Y como digo, no nos cansaremos de seguirlo diciendo en todos los tonos y en todos los foros. Gracias. Sí, adicionalmente a lo que la canciller dice, para poder reforzar la comunicación con la verdad, que es la que tiene que ser y la única, a través de nuestras embajadas y de nuestros consulados, estaremos también llevando la voz del gobierno con lo único que sabemos hacer, diciendo la verdad. Gracias.